No podré cenar con tus padres el sábado. ¿Y eso? He quedado con un colega del trabajo. ¿Qué colega? ¿No te lo conté? Pues resulta que Martín ha dejado la empresa y Borja es quien le sustituye desde hace una semana. Es un chaval con mucha clase. ¡Mmm! ¡Genial! ¿A que sí? Sería mucho más práctico. ¿Y más rápido? Y seríamos realmente... Y seríamos realmente... ¡Eso! ¡Eso! ¡Genial! ¿No te cansas de esto? Todo el rato con los filtros de aquí para allá. Llego a casa por la noche y estás. ¡Clic, clic, clic! Así que me ofrecí a coger a sus gatos. Un año y medio en casa. Puesto que nadie puede hacerse cargo de ellos y supone... He decidido llamarla Petri la guapa. Venga, ya. Es que Petri a secas quedaba raro, pero la guapa suena más a estrella. Sí, claro. Como más cinematográfico, ¿sabes? Con un nombre así seguro que gana. Adelante, dime hijo. Hola mamá, mira, tengo un regalo para ti. Y boom, se lo enseño. Yo vomito. ¿Qué? No, no, pero ¿qué dices? Vomito y lloro porque pienso que a mi hijo se le ha ido la pinza. Mi madre me quiere. Y yo a ella también. No es una buena idea. Es una mujer muy importante para mí. Puede que la mujer más importante de mi vida. Después de ti o más bien antes. Está muy rica la pizza. Sí. ¿Crees que te quedará así, tío? Porque como yo también soy la mujer más importante de tu vida... ...podrías hacerte algo discretito. ¿Mi nombre quizá? Pues claro. ¡Felicidades! ¿Qué religión traesina y Beatriz? ¿Qué? ¿Qué es la mujer más importante de tu vida? Gracias.